Lagarto, vamos a contar, refrescar una historia muy terrible que ocurrió el pasado 6 de diciembre aquí en barrio Jofre Sud, donde nosotros estamos ubicados en este momento, en aquel día murió asesinada Lidia Cabrera, una mujer de 65 años, ella estaba recostada durmiendo, recuerdan, que fue golpeada salvajemente por tres vecinos que vivieron frente, ex policía ellos, están detenidos esperando el juicio Roque, Bonaldi y sus hijos Leonel y Antonella, los tres detenidos, insisto sobre este episodio que por supuesto investiga y están, reitero, esperando la elevación a juicio tuvo consecuencias directas en la familia de Lidia, su hija Janina, que presenció todo aquella noche está a punto de cerrar su jardín de infantes, donde trabajó durante 12 años junto a niños del barrio, afectada lógicamente por aquello que le sucedió hoy está cerrando sus puertas, acondicionando el lugar para entregarlo con todo el dolor y la doble tragedia que tuviste que sufrir por la pérdida de tu mamá que fue la más importante y ahora el cierre que te depara otro destino en tu vida laboral Janina, ¿por qué este cierre? ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Bueno, el cierre viene, la pandemia creo que ha hecho estragas en todos lados yo para mantenerlo el 2020, son dos fuentes de amor en las que se me están yendo las que se me fue mi mamá y ahora el jardín no lo puedo solventar, imposible solventarlo, bajo mucho la matrícula rescato que los jardines maternales son esenciales, la ciudadanía necesita de los jardines maternales muchos papás en un principio tenían miedo, otros papás necesitaban sí o sí me golpeaban la puerta, tenían añito y medio, añito nosotros siempre trabajamos con niños de 45 días a dos años un cupo de niños que solventaba muy bien el jardín, ¿sí? no los podíamos recibir, se podía recibir hasta hace muy poco, con un añito y seis meses y con marcha firme, pero esa era mi fuente, esa edad, no los podía tener bajo mucho el cupo, por otro lado yo estoy solamente capacitada para trabajar como regente o como auxiliar a mí me saca, digamos, la psicóloga laboral de lo que es el grupo pedagógico pero esto como consecuencia de lo que viviste con tu mamá en este tránsito que estás vos de recuperación de todo aquello que fue hace tan solo seis meses y sí, porque en realidad yo debería contratar personal y salir yo, ¿sí? de mi propio jardín ese contratar personal es plata y no la tengo hoy por hoy no la tengo porque tengo muy pocos chicos que fueron derivados a jardines cercanos les pedí disculpas a los padres, pero es imposible, no, no, no poder estar yo con mi grupo de chicos, me saca de ese lugar en base a los tratamientos con los que estoy y demás entonces decido, con lo dolor que eso implica, cerrarlo y pensar a futuro, volver algún día por supuesto que lo que viviste el 6 de diciembre es un momento clave, bisagra en tu vida porque perdiste a tu mamá y deriva en esta consecuencia también desde el punto de vista económico y laboral desde los dos puntos de vista, tanto económico como laboral este lugar tenía mucho de ella, mucho empuje el 2020 lo solventamos ambas no lo vas a cerrar, lo vas a tener, lo vas a cuidar, es tuyo muchas compañeras cerraron, incluso yo pude siempre le dije a ella, quiero mis sillas de caño y fórmica para mi grupo de chicos lo pude conseguir hace un mes y medio y ahora esto o sea, se me hace imposible con el dolor en el alma y bueno, eso me lleva a pensar qué voy a hacer de ahora en más ha sido un combo tremendo tremendo, tremendo que sin duda, si yo ahora le digo qué voy a hacer y bueno, tengo en cabeza proyectos pero bueno, no, no, no no sé y necesitaría unos días como para decir qué voy a hacer ¿Te arruinaron la vida prácticamente, Janina? Prácticamente sí me arruinaron por completo no poder dormir pensando en que puede llegar a pasar lo mismo pensando que si sale uno o el otro pueden llegar a hacerme lo mismo no sé porque siempre tengo en esta cabeza y la mayoría de la gente piensa eso no iban por una, iban por las dos yo gracias a ese vecino que me salva puedo contarlo, puedo estar, puedo luchar puedo postear a cada instante que no se olviden del caso de mi mamá quiénes son ellos los que han hecho si han tenido vínculos con policía con poder y han zafado de otros delitos bueno, este no este no quitaron a mi mamá la vida de ella arruinaron mi familia, me arruinaron por completo a mi así es Janina hay fecha del juicio o están esperando todavía la elevación al juicio el fiscal en ese diciembre me dijo que me iba a tener novedades para este mes para junio para julio estoy esperando esas novedades yo llamé a la fiscalía el otro día y bueno me dijeron que los tres siguen detenidos y bueno esperar 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 y que se haga lo más rápido posible porque necesito necesito saber que van a estar presos de por vida sé que la hija no va a tener la misma condena lo sé sé prácticamente lo reconozco pero lo que le corresponda lo que le corresponda que recaiga sobre ella sobre el padre y sobre la hermana ¿sofriste amenazas? sí sí y en el último tiempo también después del hecho dos después del hecho dos concretas en puerta de casa y después como que pasó un poco incluso han tratado de 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 tengo dos sobrinos han tratado de mezclarlos a ellos en esto gracias a Dios están con sus abogados porque no no hay prueba de que ellos hayan hecho amenazas similares o sea somos dos familias totalmente distinta eso lo puede decir el barrio lo puede decir la gente que nos conoce y por los chicos también tuvimos que poner abogados porque no sé por qué los querían inculpar es como que han quedado con esa sensación de de venganza el vicio porque con lo que hicieron ya fue totalmente suficiente gracias gracias Yanina ojalá te recupere gracias a ustedes muchas gracias bueno lagarto cierra el jardín prejardín jardín materno pollitos en acción uno muy conocido están trabajando aquí familiares de Yanina para condicionar esta esta locación y bueno devolvérsela a su dueño que le deparará el futuro a Yanina bueno ojalá sea con un poco de paz después de todo esto con con el juicio correspondiente y la condena que ojalá llegue y bueno tratar de recuperar también su fuente laboral prontamente lagarto por último cierro diciendo que los peritos confirmaron que la muerte de Lidia Cabrera aquel día el 6 de diciembre por la noche fue por una baldosa que le pegaron en su cabeza tremendo ese hecho lo recuerdo porque lo cubrimos nosotros ahí estuvimos una cosa terrible espantosa incalificable la verdad que incalificable gracias Andy gracias lamentamos mucho la noticia la chica obviamente entre la pandemia y su padecimiento interno que debe ser insoportable espantosa la situación bueno gracias muy amable muy amable hasta luego